Meditación ley de atracción. Consigue lo que deseas ya. Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal Energía y Sanación. Antes de empezar, pediros que os suscribáis al canal. Me ayudaría mucho que lo hicierais. Gracias. Este vídeo tiene la pretensión de ayudaros a manifestar aquellas cosas que harán vuestra vida en la Tierra mucho más fácil. Y pensad que cuando tenéis la vida material solucionada podéis dedicar más tiempo al crecimiento espiritual y ayudar a los demás si así lo deseáis. En el vídeo anterior hablábamos de la ley de atracción y el poder de las palabras gracias y emocionado o emocionada. Vimos como estos conjuntos de letras unidos nos facilitaban la tarea de visualizar y como no manifestar aquello que deseábamos. Con este vídeo damos un paso más. Voy a poneros una serie de imágenes que harán que vuestra visualización resulte más sencilla. Si lo deseáis, la próxima vez que queráis realizar este ejercicio podéis desactivar el sonido y ver solo las imágenes. Así podréis centraros mejor en ellas. Sentiros agradecidos y emocionados porque todo lo que estáis viendo ya es vuestro, ya forma parte de vuestra vida. Quizá os preguntéis por qué llamo a este vídeo meditación si no empezamos relajándonos y haciendo todo lo que suele hacerse cuando meditamos. Realizad el ejercicio hasta el final y cuando terminéis os daréis cuenta de que habéis alcanzado el estado meditativo. Estaréis relajados y en paz. Es más, habréis conseguido centrar vuestra atención en lo que estáis viendo, dejando aparte todo aquello que inquieta vuestra mente. Y este es precisamente el objetivo de la meditación. Ayudaros a despejar la mente para permitir centraros en lo que deseéis sin interferencias. Sabéis que la ley de atracción defiende que atraemos o hacemos crecer aquello en lo que centramos nuestra atención. Pues centrémosla en la riqueza, el amor, el bienestar, la salud y la paz. ¿No os parece? Lo ideal sería que visualizarais este vídeo durante 45 días seguidos, pues este es el número de la manifestación. Pero puedo aseguraros que si lo hacéis con entrega, sintiendo las emociones de gratitud y emoción que ya os he mencionado, podréis empezar a ver los resultados desde el primer día. Estad atentos a las señales y disfrutad de las imágenes. Sed felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!